Entonces seleccionamos a u como θ y a la derivada de u como la derivada de θ. De este lado tendríamos entonces que la derivada de v vendría a ser para nosotros cosecante cuadrada de θ. Y la integral de la cosecante cuadrada de θ nos daría menos cotangente de θ, que le falta el de θ. Y ahora teniendo este cuadro podemos ya nosotros empezar a resolver la integral por partes. Entonces vemos aquí que la integral por partes es u por v, en este caso para nosotros sería menos θ, cotangente de θ, menos la integral v de u. Es decir, menos cotangente de θ, la derivada de u, que en este caso sería de θ. Por lo tanto eso lo podemos escribir como menos θ, cotangente de θ, más la integral de la cotangente de θ diferencial de θ. De esta manera. Entonces sabemos nosotros que la cotangente de un ángulo es lo mismo que si tuviéramos al coseno de θ sobre el seno de θ. De esta manera. Entonces haciendo esto aquí tendríamos que esta integral la podemos transformar en la integral coseno de θ, seno de θ, diferencial de θ. ¿Y por qué hacemos esto? Bueno, lo hacemos por un caso muy sencillo. Si yo selecciono a k como seno de θ y a la diferencial de k como coseno de θ de θ, entonces lo que yo estoy obteniendo es que esta integral se quede de la forma de k sobre k. De esta manera. Y sabemos que esto es logaritmo natural de k, pero para nosotros el valor de k es seno de θ. Entonces la integral de la cotangente de θ es logaritmo natural de el valor de k, pero para nosotros k es seno de θ. Entonces vamos a colocar aquí seno de θ y listo. Con eso tendríamos prácticamente ya la integral resuelta de la que estamos haciendo aquí. Por lo tanto, el valor final de esto vendría a ser un quinto. Vamos a ponerle de una vez menos un quinto cotangente de θ, cotangente de θ, más el logaritmo natural del seno de θ. De esta forma. Entonces ahora lo único que vamos a hacer ahorita es empezar a colocar los valores reales, es decir, menos un quinto de θ, pero para nosotros θ es arco seno de x, ya, arco seno de x. Entonces vamos a colocar aquí menos un quinto arco seno de x por el valor de la cotangente de θ, pero la cotangente de θ, como acabamos de mencionar, es lo mismo que tener coseno de θ sobre seno de θ. Si el coseno de θ es esto, el seno de θ vendría a ser prácticamente cateto opuesto sobre hipotenusa, es decir, x sobre 1 y eso es x, entonces realmente el valor que va acá abajo es x. Por lo tanto, vamos a escribir esto como raíz de 1 menos x al cuadrado, todo esto dividido por x, más el logaritmo natural del seno de θ, pero el seno de θ viene siendo x. Entonces aquí vamos a colocar logaritmo natural del valor absoluto de x, más la constante de integración, y prácticamente esto vendría a ser la integral de este ejercicio.